Y el cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la pavita y no lo puedo evitar Y el toshedro voy para mañana Le guapo y el toshedro voy para mañana Papa, ¿cómo te entiendes? Papa, ¿qué pasa? Oh, ¿qué pasa? Oh, ¿qué pasa? Oh, ¿qué pasa? ¿Vas a estar aquí? ¿Pré? ¿Pré? ¿Nagé? ¿Pré? 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 ¡Gracias!